La decimoquinta Feria Internacional del Libro en Guatemala, FILGUA 2018, llegó a su fin luego de 11 días de actividades en el Fórum Majadás de la capital guatemalteca. La feria culminó con una gran afluencia de público y la satisfacción de los organizadores, quienes anunciaron que el Estado de Chiapas será el invitado de honor para la edición del próximo año. La intención es estrechar lazos culturales y de amistad con el vecino Chiapas, una entidad con grandes escritores e importante cultura. La feria ha crecido en cada edición hasta llegar a convertirse en el mayor acontecimiento cultural de Guatemala y uno de los más relevantes de Centroamérica, indicó el presidente del Comité Organizador de la decimoquinta FILGUA, Raúl Figueroa Sarti. FILGUA 2018, que tuvo a Francia como país invitado, ofertó conferencias, charlas literarias, presentaciones de libro, jornadas de poesía, música, clases de pintura infantil y otras actividades culturales y de fomento a la lectura en los 11 días de fiesta. Como en las anteriores ediciones, los libros y los autores mexicanos fueron protagonistas en FILGUA 2018. El pabellón de la editorial Fondo de Cultura Económica fue premiado por los organizadores como el local más organizado y atractivo para los visitantes. Con información e imágenes de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala, Notimex.